Bueno, tenemos entonces un sistema en el que podemos editar vectores que queremos rehacer como un sistema en el que podemos editar gráficos de otros tipos. Si los gráficos de otros tipos cumplieran la relación de herencia con los vectores, es decir, si queremos añadir un gráfico que sea un vector, que pueda heredar de vector, que tenga todo lo que tiene el vector y haga todo lo que haga el vector, nos valdría con la herencia que tenemos. Pero estamos pensando en hacer cosas como, por ejemplo, añadir rectángulos. Y aquí nos preguntamos, ¿un rectángulo es un vector? No. ¿Por qué no es un vector? Pues porque no tiene los mismos datos ni se pueden hacer las mismas cosas. Con un vector se puede calcular el módulo y el argumento, con un rectángulo no. De un rectángulo se puede calcular el área, de un vector no tiene sentido. Bueno, hay muchas diferencias geométricas que lo justifican, ¿no? El caso entonces es que, desgraciadamente, como no hemos hecho un análisis inicial de esto, sino que hemos ido construyendo sobre la marcha, nos encontramos en un punto en el que la herencia que tenemos no nos vale para replantear nuestro ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es replantear la herencia antes de poder abordar el cambio de nuestro ejercicio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ahora quisiera añadir rectángulos a mi ejercicio, pues tendría que empezar a hacer excepciones. Tendría que decir, mira, tengo por una parte un grupo de vectores y por otra parte tengo un grupo de rectángulos. Y entonces, si es un vector hago esto, si es un rectángulo hago esto otro. ¿Vale? Para evitar esa sucesión interminable de condiciones está la herencia. ¿La herencia qué es lo que te permite? Te permite decir, generalizo, ¿qué voy a tratar en mi programa, en mi editor? Voy a tratar gráficos. Vamos a llamarle gráficos. ¿Vale? Es un concepto genérico, un concepto abstracto. Bueno, pues voy a definir una clase gráfico y voy a abstraer en esa clase, voy a llevarme a esa clase todo lo que sí va a ser común entre todos los gráficos que pueda manejar en mi sistema. No me vale vector porque, como os digo, vector es un gráfico muy particular. Voy a generar una clase gráfico. ¿Vale? Entonces voy a hacer este trabajo de ir convirtiendo lo que hasta ahora es solo una clase vector en dos clases. La clase gráfico, que es lo que va a ser general, y la clase vector, que ya es lo particular que tiene el gráfico vector. ¿Vale? Entonces parto de esta clase y voy pensando, ¿vale? ¿Qué de un vector necesito generalizar? Digamos subir, ¿no? En la jerarquía de herencia. Bueno, pues vamos a empezar creando nuestra clase gráfico. Insisto, aquí el nombre que le doy es gráfico, pues porque me parece que el concepto genérico que estoy planteando es adecuado llamarle gráfico. Podríais llamarle figura, podríais llamarle elemento visual. O sea, es como un concepto abstracto que obviamente a veces nos va a costar encontrar el nombre adecuado porque no siempre hay un nombre de hecho adecuado para abstraer las características que no están en el mundo real. En el mundo real, bueno, en el mundo real, vectores, bueno, en un papel vemos dibujados vectores, ¿no? En matemáticas vemos en la pizarra vectores, pero no vemos gráficos. Vemos rectángulos, pero no vemos gráficos. ¿Vale? El concepto de gráfico es mucho más abstracto que el de vector y rectángulo. Por eso a veces nos cuesta encontrar el nombre. Y no os preocupéis si os pasa así. A veces le damos nombres pues bastante sosos, ¿no? Como el propio Java que llama object a la clase supergenérica que permite representar a cualquier objeto. Object, pues sí, vale, superinvento. Pues nosotros lo mismo con gráfico. Entonces tenemos una clase gráfico. Entonces, ¿qué es lo común? Aquí podemos pensar tanto en datos como en código. Vamos a vector 2D, perdonadme. Entonces, en vector 2D. De lo que tiene vector 2D, ¿qué es lo que nos interesa? Que tengan todos los gráficos de nuestro sistema. Entonces, lo estático, olvidaos, porque lo estático no está en la herencia. Luego pensemos solo en uno estático. Y aquí podemos ir viendo, insisto, tanto en datos como en código. ¿Vale? Datos. ¿Queremos que todo elemento gráfico que gestionemos en nuestro sistema de edición tenga una coordenada X y una coordenada Y? Si es el caso, y parece lógico, porque todo elemento que queremos editar en nuestro sistema, al menos tiene que tener un punto de referencia, ¿no? Sea el centro, sea una esquina, sea, bueno, pues una posición dentro de una línea o varias posiciones. O sea, podemos tener más, pero al menos una tenemos que tener, ¿no? Tiene que tener una referencia en el plano. Entonces, parece que tiene sentido que X e Y, todo gráfico, tengan una X y una Y. Otra cosa es que en un vector eso va a significar que es el extremo, en un rectángulo a lo mejor es uno de los dos extremos, o el centro. En un círculo a lo mejor es el centro y luego hay un radio. O sea, dependiendo de la figura, esa X e Y puede cambiar. Pero siempre habrá una X e Y. Con lo cual tiene sentido que me lo lleve a la clase de gráfico. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir construyendo una clase padre de la clase vector2D. De hecho, voy a hacer desde el principio este extends. O sea, vector2D extendía de objeto. Bueno, pues ahora va a extender de gráfico. Y voy a irme llevando a la clase padre las cosas que ya no tienen que estar en vector. Fijaos que estoy dividiendo la clase vector en dos. ¿Por qué? Porque en mi análisis inicial, yo pensaba que en mi sistema me valdría contener vectores. Pero ahora que hago un segundo análisis y me doy cuenta que mi sistema necesita gráficos, el concepto de gráfico lo separo del de vector. ¿Cómo lo separo? Lo que va a ser común a todos los gráficos me lo llevo a la clase, que ahora va a ser la clase padre. Y lo que es particular de vector lo dejo en vector. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, esto, como os digo, nos va a quitar tanto a datos como a código. X e Y, pues me lo llevo. Control-X, Control-Y, Control-V, perdón. Fijaos que según vaya haciendo esto, si lo voy haciendo poco a poco, incluso puede ser que todo me siga funcionando. Fijaos que todo me compila. ¿Por qué? Porque ahora vector está heredando de la clase gráfico su X y su Y. Con lo cual sigue teniendo X e Y. Y sigue pudiendo acceder a X e Y. Todos los métodos que acceden a X e Y siguen funcionando en la clase vector 2D porque se están heredando de gráfico. De la misma manera, color parece que también puede ser un atributo que todos los gráficos tienen que tener. Se tienen que dibujar con un color concreto. Con lo cual también me puede hacer Control-X y Control-V y llevarme a la clase padre los atributos. No os preocupéis si pasa esto que me está pasando ahora. Y es que tienes una clase hija que no añade datos. ¿Es un peligro? ¿Es un problema? No. A veces, según como habéis planteado la jerarquía de herencia, no siempre añades datos. A veces añades funcionalidad. A veces añades datos y funcionalidad. Lo que es raro es que no añadas ni una cosa ni otra. Porque si haces clases diferentes es porque quieres que hagan cosas diferentes. Si tienes dos clases que hacen lo mismo, tienen lo mismo y no cambia nada, pues tienes una clase. No tienes dos. Salvo cosas muy raras que a veces podréis encontrar. Pero en general solo hacemos herencia cuando hay cambios. Y esos cambios, aunque normalmente son tanto añadir datos como añadir código, funcionalidad, métodos, a veces pueden ser no añadir datos como en este caso. Pero sí que veréis que añadiremos métodos. Bueno, con estos datos que me he llevado para arriba, así a priori si me reviso todos los métodos, fijaos que hay métodos que claramente me tengo que llevar también a la clase padre. Porque sí que me estoy pasando estos que son muy particulares de vector, ¿no? Sumar vectores es muy particular de vector. No podremos sumar figuras o gráficos, ¿no? O rectángulos. El módulo y argumentos son muy particulares de vector. Estos métodos los voy a dejar en la clase vector. Sin embargo, get x y set x, get y y set y, ¿de qué dependen? De la coordenada central o de la coordenada esencial, digamos, de cada gráfico. Y hemos dicho que todos los gráficos van a tener una coordenada esencial x y. Luego los métodos get x, set x, get y y, también me hago control x. También el set x y, ¿no? Que cambia a la vez los dos x y y. Control x. Y me lo llevo a la clase padre. ¿Veis que según voy haciendo esto, cuando estoy reorganizando las clases, obviamente si desde el principio las organizas bien no tienes que hacer esto y todo es mejor, pero nos encontramos, desgraciado o afortunadamente, muchas veces tendremos que hacer este trabajo que estoy haciendo ahora de reorganizar la jerarquía de lencia porque la había planteado de una manera que no es la mejor, ¿vale? Ok, entonces ya me he llevado a lo más esencial que son los atributos y los métodos set x y get sobre esos atributos. Voy a hablar un poco de los constructores ahora. El vector se construía, pues, de una manera, aquí voy hacia arriba, de una manera, bueno, de dos maneras, ¿no? Tengo dos constructores en la clase vector 2D. Uno, el constructor por defecto, me construye un vector en el origen, en 0, 0, o sea, el vector nulo, digamos, porque es el vector que empieza en 0, 0 y acaba en 0, 0, y otro que construye con x y con y. Vale, ahora me tengo que plantear cómo van a los constructores en la clase gráfica. Acordaos que los constructores no se heredan, con lo cual siempre que hagamos clases nuevas nos tenemos que preocupar de cómo construimos esas clases nuevas. Lo normal en general cuando tienes atributos que son importantes es que hagas un constructor que inicialice esos atributos. De hecho, Java, Eclipse, perdón, está preparado ya para eso con esta ayuda que nos hace a los programadores de Generate Constructor Using Fields. El color quizás también puede ser importante. Ahora lo estaba dando como por omisión, pero, bueno, también podríamos incluir el color. Voy a seguir con el esquema que teníamos, que es que el color se puede no inicializar por defecto y voy a hacer que se inicialice con x y con y, con lo cual el color quedaría nulo. Hay que tener un poco de cuidado con los atributos que son nulos, porque obviamente este color que por defecto se inicializa nulo, me puede dar un problema si luego intento pintar con ese color. No lo he inicializado bien e intento pintar con color nulo. Luego lo podemos resolver de alguna forma si no nos ocurre. El caso es que ya he hecho entonces un constructor gráfico que se inicializa con x y con y. De manera que todos mis gráficos tienen que al menos declarar una posición para poderse inicializar mi sistema. Este super llama al constructor de la clase padre, que es object, que como sabéis es lo mismo ponerlo que no ponerlo, porque Java lo llama por defecto si tú no lo pones. Pero ahora fijaos que me está dando un error de compilación en vector 2d. ¿Por qué? Porque a mi clase padre le tengo que llamar al constructor. Lo primero que tienes que hacer siempre es llamar al constructor de tu clase padre, claro. Y aquí me está dando el error de que no hay constructor en la clase padre sin parámetros. Porque como acabamos de comentar, si tú no lo pones, Java te hace un super por defecto. Que es lo que está dando el error. Porque no hay un constructor sin parámetros en la clase padre. Esto hay programadores que lo que hacen es definir constructores sin parámetros en todas las clases, pero en general no es conveniente porque sí definir constructores por defecto, definir constructores sin parámetros. Muchas veces obligas a que para construir un objeto haya que declarar explícitamente valores para ese objeto. Entonces, si por ejemplo lo seguimos manteniendo así, lo que tendría que hacer para corregir esto es decir, vale, pues tengo que llamar al constructor de mi clase padre, mi clase padre inicializa x e y, pues ¿qué quería con este vector 2d sin parámetros? Que fueran 0 y 0, ¿no? Pues nada, lo inicializo, perdonad, con 0.0 y 0.0. Si pones el int da un poco igual porque te lo convierte Java, el int los convierte a doble si lo necesita por defecto, con presión implícita. Y este set x y set in no me hacen falta porque ya los está haciendo la clase padre en ese super, ¿vale? Me está actualizando el constructor de la clase padre, ese 0, 0. Y de la misma manera este constructor de con x y con y, pues aquí es más fácil todavía porque solo le paso la x y la y que me están pasando a este constructor, con lo cual estas dos sentencias de nuevo también dejan de ser necesarias. Lo estoy inicializando a través de la clase padre. En general, en la cadena de constructores es conveniente, bueno, Java te obliga a que cada constructor llame al constructor de la clase padre, con lo cual es conveniente que cada constructor se encargue de inicializar sus propios atributos. Entonces, la clase padre inicializa x y y esta clase hija, pues no tiene más atributos, no inicializa más. Cuando los tenga, por ejemplo, en la clase hija vector con origen 2D, pues ahí se inicializan el resto de atributos, ¿no? Aquí que, por ejemplo, tenemos la x final y la y final, el constructor de la clase hija inicializa además la x origen y la y origen. El vector 2D, como no tiene ningún atributo adicional, como acabamos de comentar, pues no tiene nada más que inicializar que lo que ya inicializa su clase padre. Bueno, vamos teniendo entonces algo que nos puede valer para reconstruir la herencia. A partir de aquí ya podremos hacer herencia de gráficos. Voy a acabar, de todas formas, de revisar los métodos de la clase vector 2D porque hay juego interesante que todavía podemos sacar aquí. Me he olvidado de un atributo que es color. Tengo un método ya para el color que estará por aquí abajo, que es getColor. No tiene un set, pero también sería útil hacer un setColor, así que voy a aprovechar, voy a llamarme este getColor a la clase gráfico. ¿Es obligatorio que esté en la clase padre? No, pero como el atributo está en la clase padre, pues es más conveniente que cada clase tenga los métodos modificadores y consultores de sus atributos, ¿no? Y así toda la jerarquía de herencia los hereda y no tienes que volver a redefinirlos más veces. Luego el getColor lo pongo aquí y voy a añadir también un setColor. Para esto en source tengo una operación que me puede venir bien a veces, que es GenericEtersAndSetters. Y fijaos que me está diciendo que en color me falta el setter. Vale, pues entonces, obviamente lo podríamos hacer a mano, pero bueno, Eclipse se encarga de hacértelo. Luego además le puedes añadir un poquito aquí de documentación, de modifica el color del gráfico. Fijaos que hay otra cosa en las documentaciones. No he prestado atención a ello, pero sería interesante, lo voy a revisar ahora, porque claro, tenía las documentaciones, el javadoc preparado para vectores, he hecho cortar y pegar, he hecho control x y control v, entonces a lo mejor es conveniente que me los repase, porque claro, el último color que se dibujó el vector ya no es el último color del vector, es el gráfico. Es un error leve, ¿vale? Pero podemos liar mucho al programador que luego utilice nuestra clase si lee vector donde no es vector. Entonces me reviso todos los documentarios por si hubiera un vector, no hay más vector, o sea, no hay más referencias a la clase vector, luego están bien y el constructor que lo he creado nuevo, voy a documentarlo, crea un nuevo gráfico partiendo de sus coordenadas de referencia, por ejemplo, que son esas x y 6 que como decía, en cada gráfico pueden ser cosas distintas dependiendo de cómo luego definamos la herencia. Si queréis aquí podéis hacer la asociación en este constructor que es píxeles de pantalla, ¿no? De momento estamos trabajando con, aunque podríamos cambiar esto, los píxeles con los que dibujamos en pantalla son el equivalente a las unidades de medida en las que estamos creando nuestros vectores. Aunque podríamos diferenciar, obviamente, la unidad de medida podría ser distinta a la que pintemos en pantalla que la que conceptualmente introduzcamos en nuestros gráficos. Ok, bueno, como os decía, vamos a revisar la clase vector, porque quiero haceros unas preguntas importantes ya aquí. Hemos dicho que había métodos que son propios de vectores, ¿no? Como el argumento, el módulo, esos propios de vectores, el toString, quizás aquí podemos ya pensar el toString es propio de vectores, sí, pero todos los gráficos podrían tener su string, y me puede interesar que ya que todos los gráficos tienen un punto de referencia, en todos los gráficos este string de x e y entre paréntesis y separado por una coma sea una manera estándar de convertir a string, por ejemplo, para sacar a consola lo que es un gráfico, con lo cual me puede interesar este toString también subirlo a la clase padre. En este caso puede ser igual el toString del vector que el toString del gráfico. Luego también este toString me lo subo a la clase padre. Bueno, sigamos con los métodos. El tema de la escala quizás lo toquemos un poquito más adelante, de momento vamos a pensar que solo se hace con vectores, aunque puede ser que algunos gráficos más necesiten escala. Aquí tendríamos que preguntarnos si todos los gráficos se pueden escalar o no, depende aquí de cuántos gráficos metamos, probablemente puede haber gráficos escalables y gráficos no escalables, ¿vale? Aunque en principio, a ver, por ejemplo, todos los gráficos con volumen son escalables, ¿vale? Pero, por ejemplo, si pensáis en un punto, pues un punto ya es un concepto ya el típico infinitesimal, ¿eh? Un punto no se puede escalar, un punto es una posición en el espacio, en el plano en este caso, con volumen, bueno, con área infinitesimal. Entonces, teóricamente hablando no se puede escalar, por eso os digo que el tema de la escala, a lo mejor nos metemos en divagaciones filosóficas, lo podemos chequear más adelante, pero no es lo que más me importa aquí, así que de momento lo voy a dejar, porque tampoco tenemos función de escala, o sea, todavía no tenemos programado nada en nuestro editor para que se puedan escalar las figuras. Cuando no lo programemos, a lo mejor, si nos interesa esto, ¿no? Pero voy a ir a esto, que esto sí que claramente nos importa, que es el dibujado. ¿Todo gráfico de nuestro sistema se va a poder dibujar? Pues sí, ¿no? No es que queremos un sistema de edición de gráficos si no podemos dibujar los gráficos. Entonces, de hecho, un poco el concepto de gráfico es algo que podamos dibujar en ventana, con lo cual me interesa que mi clase padre se pueda dibujar. O sea, me interesa que todos los gráficos que hereden de esta herencia que voy a crear se puedan dibujar. Y aquí es donde voy a tener mi primer problema interesante al respecto de la abstracción. Fijaos que hasta ahora solo he cogido métodos y atributos y los he subido a mi clase padre. Pero claro, cuando me planteo subir este método a la clase padre, voy a hacer un control C. Me planteo subirlo a la clase padre a gráfico y hago un control V. Primero toco los comentarios, dibuja un gráfico en vez de un vector, ¿no? Para que me quede claro, en una ventana gráfica. Aquí no es como una flecha, pues como el gráfico necesite, ¿no? Obviamente aquí un círculo se dibujará de una manera, un rectángulo se dibujará de otra. Ventana en la que dibujar el gráfico y color dibujado del gráfico. Dale. Fijaos que, bueno, de hecho dibujar tenía dos variantes. Bueno, casi las voy a cambiar antes. Bueno, voy a revisar esto. Fijaos que tenía dos variantes, que una es con ventana y color y otra es con ventana, color y grosor. Puedo pensar en que todos los gráficos se pueden dibujar con distintos grosores, ¿no? Un rectángulo con un grosor o con otro, un círculo con un grosor o con otro, incluso un punto con un grosor o con otro. Con lo cual el concepto de grosor también puede tener sentido que me lo lleve a la clase padre. Fijaos que tal y como están en vector 2 de estos, dos métodos se reutilizan, ¿no? O sea, este método realmente está reutilizando al otro. O sea, se supone que por defecto el grosor es 1, que es lo que está haciendo el método de arriba. De hecho, aquí podría decir con grosor 1. De hecho, entonces, como se reutilizan, podría pensar en subir los dos métodos. Entonces voy a hacer control-c también con este y voy a subir a la clase padre los dos métodos porque los dos pueden tener sentido en cualquier gráfico. O sea, cualquier gráfico se puede pintar tal cual o se puede pintar con un grosor explícito. Y aquí de nuevo puedo decir como el gráfico necesita, con grosor 1.0. Y fijaos que este reutiliza otro método de la misma clase. O sea, estoy en lugar de programando los dos métodos por separado, uno se utiliza al otro porque como tengo un método que pinta con grosor, este de abajo, desde el método que pinta sin grosor, que es, digamos, un grosor por defecto, en Java el tema de la lista de parámetros es más versátil en otros lenguajes de programación. Java, en principio, cada método tiene sus parámetros y a veces tienes que jugar con estas sobrecargas para que tener varias variantes del mismo método con distintos tipos de parámetros. Pues es como estoy haciendo aquí. Pues también redefino este otro método, le pongo un gráfico, bueno, reescribo la documentación, defino un dibujo, un gráfico, una ventana gráfica, como el gráfico necesite, ventana de aquí, dibujar el gráfico, color de dibujado del gráfico, estoy cambiando la documentación, pues porque obviamente la hice pensando en la clase vector y ahora la tengo que hacer pensando en la clase padre, en la clase gráfico. Bueno, y aquí llega lo interesante, chicos. Dibujar. Fijaos que este, como reutiliza el de abajo, obviamente me va bien. ¿Cómo dibujas en una ventana con un color? Dibujando en esa ventana con ese color con ancho 1, con grosor 1, ¿vale? Pero ahora llega el tema clave. ¿Cómo dibujo un gráfico? Ya dada la ventana, dado el color y dado el grosor, ¿cómo dibujo un gráfico genérico en una ventana? ¿Puedes? ¿Sabes? ¿No sabes? Porque si es un vector se pinta de una forma, si es un rectángulo se pinta de otra, si es un círculo se pinta de otra. Con programación clásica, aquí tenderíamos como a pensar en enseguida lanzar un montón de ifs, ¿no? Y decir, bueno, si el gráfico es un vector entonces hago una flecha, si el gráfico es un rectángulo hago un rectángulo, si es un círculo hago un círculo, y te pones un if con 25 condiciones. Bueno, esto es lo que no hay que hacer con la orientación a objetos. ¿Por qué? Porque la orientación a objetos lo que define es el comportamiento general en la clase padre, y cada clase hija ya se ocupará de definir su comportamiento específico. Es decir, nosotros definimos este método de dibujar para que luego cada clase hija pueda definir su manera de dibujar. Pero, ¿qué pasa? Que en la clase padre, como es genérica, no sabemos cómo dibujar. Lo que sí sabemos es que nuestras clases hijas podrán saber cómo dibujar. Y aquí es donde viene la magia de, ya lo hemos comentado en clase, el abstract. Queremos que todo gráfico se pueda dibujar, pero no sabemos cómo dibujarlo en la clase padre. Luego aquí lo que hago es un public abstract. Mantengo la cabecera y mantengo la documentación, pero quito el código, porque no sé cómo codificar esto. O sea, lo dejo pendiente. Digamos que el abstract es, dejas pendiente la funcionalidad en el cómo se va a implementar, la defines en el qué tiene que hacer, defines el qué, dejas pendiente el cómo. ¿Para quién dejas pendiente el cómo? Para tus clases hijas. Entonces, a partir de este momento, el primer abstract que pongáis en un método te obliga a poner un abstract en la clase. La clase gráfico es abstract, con lo cual no se podrá instanciar. Y tiene sentido, porque es una clase tan genérica que nunca vamos a tener objetos de tipo gráfico. Vamos a tener rectángulos o vectores o círculos o cualquier otra cosa, pero no gráficos. No se podrá instanciar, pero sí se podrá instanciar sus clases hijas. ¿Por qué se van a instanciar sus clases hijas? Porque sus clases hijas sí darán código a este método dibujar. ¿De acuerdo? Pensemos entonces ahora. Vale, tenemos dos métodos dibujar. No se sabe dibujar un gráfico, pero sí se pueden saber dibujar sus clases hijas. ¿Qué dejamos en vector? Bueno, pues fijaos. Tenemos los dos métodos. En vector, de momento, no he quitado nada. Mantengo aquí los dos métodos. Pero ahora pensemos. ¿Este método lo tengo que redefinir en la clase vector 2D? Sí, porque era un abstracto en la clase padre. Y como es un abstracto en la clase padre, hasta que no lo quites de abstracto, es decir, hasta que no lo redefines en las clases hijas, la abstracción se hereda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no redefiniéramos el método dibujar ven color rosor en la clase vector 2D, a su vez la clase vector 2D sería abstracta. ¿Sí? O sea, solo en el momento en el que implementas todos los métodos abstractos, en el que das código a todos los métodos abstractos, entonces la clase deja de ser abstracta. Luego estoy obligado, aquí sí, a redefinir este método dibujar, el de ventana, color y grosor. Aquí es lo que pondríamos una anotación, lo voy a poner encima del comentario, se puede poner encima o debajo del comentario, el override. Estamos redefiniendo el método dibujar. ¿Vale? ¿Es necesario redefinir el método dibujar de arriba? Fijaros que el método dibujar de arriba hace exactamente lo mismo que hace el método dibujar de la clase gráfica. ¿Por qué? Porque los métodos cuando se usan entre sí, da igual que sean abstractos que no. La codificación cuando llega el momento de ejecutarse, polimórficamente decidirá cuál es el método que ejecutar y lo ejecutará dependiendo del tipo del objeto. Si es un vector, ejecutará el dibujado del vector. Si es un rectángulo, ejecutará el dibujado del rectángulo. Pero se puede mantener, aunque sea una llamada, un método abstracto. Entonces, fijaos que esta implementación me vale porque en todas las clases hijas, muy probablemente, se dibujará igual. O sea, ¿cómo dibujas con una ventana y con un color? Pues dibujando con una ventana, con un color y con grosor 1. O sea, esto mismo que os estoy marcando es lo que habrá que hacer en la clase vector 2D y probablemente es lo que haya que hacer en el resto de clases. Luego, no necesito este método reimplementarlo en la clase vector 2D. Este método me lo cargo, lo borro de la clase vector 2D porque directamente lo heredo de mi clase padre. Siempre que haya herencia, pensar en esto. ¿Me vale cómo está haciéndolo mi clase padre? No heredo. ¿No me vale? Redefino, override, ¿vale? Y en particular, en los abstract, siempre tengo que hacer redefinición si quiero que esta clase se pueda instanciar, si quiero poder crear objetos en esta clase. Luego estoy, aquí sí, obligándome a redefinir el método dibujar, pero no los dos, solo este que es el abstracto. Fijaos que este no es abstracto porque este sí que tiene código. Esto puede resultar un poco raro, ¿eh? Si alguno estáis pensando en esto, o sea, un método es abstracto, pero otro que le llama a ese método abstracto no lo es. Efectivamente, pues no lo es. Porque no es abstracto, tiene código. Otra cosa es que tú ahora no podrías resolver este código porque el método al que llamas es abstracto, pero cuando ejecutes esto, Java sí tendrá un objeto concreto que ese objeto no será abstracto y ese objeto sí sabrá a qué dibujar tiene que llamar, ¿vale? Entonces, un tema importante este, ¿por qué? Porque con esto podemos conseguir que el sistema de edición sea genérico. Nuestro sistema de edición editará cualquier gráfico y todos los gráficos se pueden dibujar. Luego podremos dibujar recorriendo todos nuestros gráficos, dibujar todos nuestros gráficos, ¿vale? Bueno, pues eso con respecto al dibujado. Otra cosa importante y parecida es el concepto de la distancia o del tocado, ¿no? O sea, ¿tengo que poder en cualquier gráfico poder hacer un clic de ratón para poder ver si ahí hay un elemento gráfico o no, seleccionarlo, borrarlo y todas las cosas que hacemos? Pues seguramente sí. Entonces, me interesan los métodos que tienen que ver con el picking, ¿no? Con calcular la distancia de un clic de ratón al objeto que tengo en particular, aunque ese cálculo de distancia se va a hacer distinto dependiendo de la clase en la que esté. Pero quiero que todos lo tengan. Entonces, quiero que todos los métodos, perdón, que en todos los objetos en las clases hijas se pueda calcular la distancia. Bueno, pues entonces lo que hago aquí en la clase gráfico es añadir... Fijaos que he copiado solo la cabecera, pues porque ya me lo sé. Public Abstract. ¿Porque sería posible codificar el cálculo de la distancia de un punto que pulsamos en pantalla a nuestro gráfico? No, porque no sabemos qué gráfico es. Aquí algunos podríais decir, hombre, ¿se puede calcular la distancia al xy? Sí, claro, pero la distancia al xy no es la distancia a tu gráfico. Si tu gráfico es un círculo y tiene un radio 20, la distancia al círculo no es la distancia al centro. Es la distancia al centro menos 20. ¿Lo veis, no? Si es un rectángulo, pues tiene otras fórmulas. O sea, cada tipo de figura tendrá su implementación del cálculo de la distancia. Entonces, con esto estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes con el dibujado. Todo gráfico se puede dibujar, todo gráfico se puede calcular distancia, pero en cada gráfico se va a calcular de forma distinta. Entonces, este método se define en la clase padre. Voy a poner el gráfico en vez de vector en la documentación. Y se tendrá que redefinir en las clases hijas. De manera que cada clase hija hará su propia implementación de distancia, ¿vale? Entonces, igual que he dicho lo de la distancia, podríamos decir lo del toca. ¿Qué es toca? Es ver si tocas en un punto con un elemento gráfico, con un vector al principio, ahora con cualquier elemento gráfico. Pues de nuevo aquí me puede interesar ver que cualquier gráfico toque, pero fijaos que aquí voy a tener una circunstancia distinta. Si hago control C y control V, ¿es abstracto este método? Bueno, vamos a verlo. Lo pego aquí. En la clase padre, voy a cambiar vector y voy a poner con el gráfico, punta comprobar, margen de distancia con el que se entiende que hay contacto, ¿vale? Y true si el punto toca con el gráfico dentro del margen indicado o false en caso contrario. ¿Vale? Entonces aquí toca, es un vector que es un punto, ¿vale? Aquí el punto este no... A lo mejor es un poco ahí confusión porque estamos utilizando la misma clase vector para representar un punto del plano, pero realmente esto es un punto del plano en el que hacemos clic. Lo importante es que ese punto se compara con respecto a la figura, al gráfico, y se mide la distancia y se compara con el margen de distancia. Entonces fijaos cómo está implementado esto. Fijaos que no me está dando error de compilación, de hecho. ¿Por qué no me está dando error de compilación? Porque esto es un código válido. ¿Qué es que toca un clic de ratón con un gráfico? Que la distancia de ese clic de ratón a ese gráfico es menor o igual que el margen que para mí significa estar cerca, o sea, tocar, ¿no? Entonces este margen es imprescindible porque si el elemento es muy fino es muy difícil acertar, ¿no? Entonces, bueno, pues un margen. Puede ser 5, puede ser 0. Claro, si el elemento no es tan fino entonces puedes poner un margen 0. Guay, entonces ¿qué pasa con esta distancia? Que el cálculo de toca, el código de toca sí me vale y sí lo puedo dejar en la clase padre. Y claro, me pasa lo mismo que con el dibujado que tenía antes. Como ya está en la clase padre y es la misma implementación, de nuevo me la puedo cargar de la clase hija. La heredo de la clase padre y ya está. Entonces, ¿qué tengo en la clase padre? Tengo un método toca que no es abstracto, que ya está codificado. Lo que sí es abstracto es cómo ese método se implementa, ¿vale? Es abstracto que ese método llama a un método de distancia y ese método de distancia es abstracto, pero igual que he comentado antes con el caso del dibujado, cuando vayamos haciendo clases hijas, el objeto que tendrás en cada momento será de un tipo o de otro y ese objeto sabrá calcular su distancia. Y ese cálculo de distancia polimórfico es el que luego se aplica en el método toca. Entonces, puedes tener métodos codificados en las clases padre que dependan de métodos abstractos de esas clases padre que luego se implementen en las clases hijas. Y esos métodos te van a servir la codificación y no necesitas redefinirla si es la misma para todas las clases, obviamente. Si hay alguna clase en cuyo concepto de tocado fuera distinto que el concepto de tocado de comparar con la distancia pues entonces se podría reimplementar. O sea, siempre puedes reimplementar esto en las clases hijas si en su momento lo necesitas. ¿Vale? Hasta aquí. Entonces, voy a acabar esta primera acción para cerrar este vídeo. Ya tengo una clase gráfico que es padre de vector 2D y obviamente es abuela de vector con origen 2D que hereda de ella, ¿no? En esta clase, bueno, tengo un warning que simplemente será de los imports. Como he subido cosas a la clase de arriba pues este point ahora aquí no lo necesito importar pero básicamente todo esto ya compila y si sigo ejecutando esto seguiría funcionando, ¿no? Si ejecuto otra vez pues esto pues sacaría vectores que me permitiría crear vectores. Lo único que he hecho de momento realmente es separar la clase vector 2D en dos pero todo sigue funcionando igual. Entonces, me falta por hacer un cambio que voy a hacer para cerrar este vídeo que es, vale, ya no voy a gestionar solo vectores sino cualquier gráfico. Entonces, ¿qué cambio voy a hacer? Mi grupo fundamental de elementos será un grupo de vectores. Bueno, pues voy a hacer un grupo de gráficos. O sea, voy a gestionar en mi sistema de edición cualquier gráfico. No cualquier vector, cualquier gráfico. De momento diréis todos los gráficos son vectores, ¿vale? Pero es que luego voy a hacer más clases hijas, ¿no? Entonces voy a preparar el sistema para que pueda hacer más clases hijas. Entonces, allá donde tengo vector 2D que son muy pocos sitios lo cambio por gráfico. Aquí donde tengo un comprobar vector en click tengo un ArrayList de vectores 2D lo cambio por gráfico. Fijaos que básicamente aquí lo que voy siguiendo es los errores de compilación, ¿no? Y aquí donde tengo un otro error de compilación que es el vector seleccionado fijaos que VSL es un vector 2D. Bueno, pues aquí en vez de vector 2D lo defino como gráfico. Claro, aquí también los nombres podríamos cambiarlo, ¿eh? Por ejemplo, aquí tengo VSL que es vector seleccionado pues a lo mejor podría llamarle, voy a hacer renombrar acuerdaos esta función que es muy importante bueno, muy interesante que es refactor rename, ¿vale? Entonces cuando hacemos esto es como, vale, pues gráfico seleccionado graph shell que ahora va a ser más propio que poner vector shell. De hecho, algunos de los comentarios no voy a repasármelos ahora por no alargar este vídeo pero probablemente tengáis que cambiar algunos de los comentarios porque estábamos hablando de vectores y ahora vamos a hablar de gráficos. Entonces fijaos que cambiando muy poquitas cosas ya tengo un sistema que me permite dibujar no solo vectores sino cualquier otro gráfico que de momento solo tiene vectores pero ya los estamos tratando como gráficos ya estamos haciendo cosas con ellos que podemos hacer con cualquier gráfico con lo cual en el próximo vídeo voy a añadir una clase hija para ver si como hemos hecho un tratamiento generalizado nos vale y nos permite generalizar y ampliar ese tratamiento de forma sencilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!